Si yo puedo comerte como a ti te gustas Solo te dejas querer En caliente yo voy por ché Mi hija aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala incidencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un ión Y te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, a ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Soy la princesa, te bajo la lota Y si te dejas verás que mejor No te va a dar lo que yo te voy a estar En caliente yo voy por ché Mi hija aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Solo se vive una vez Soy la mala incidencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un ión Y te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, a ti me sobra lana Lo que quiero es mi amor Soy la princesa, te bajo la lota Y si te dejas verás que mejor No te va a dar lo que yo te voy a estar Y yo puedo comerte como a ti te gustas Ahora te dejas querer Que caliente yo voy por ché Ya aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder Noistan y te baile Es baila, baila y baila Y él te va de escuchar Eres tu Ouiamata No teobyamó, eres una diabla Mira cómo baila Te lo rayas, tú eres un ión Veoconigo, puro Cristian York DJ Pata Mix